Batalla por la sucesión en el Banco de Italia. La incorporación de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo ha destapado la Caja de los Truenos para cerrar su sustitución al frente del Banco de Italia. Su actual número 2, Fabrizio Saccomani, cuenta con las bendiciones tanto de Draghi como del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, pero su ministro de Finanzas preferiría Vittorio Grilli, director general del Tesoro.